hola amigos temo deporte este sería la posible alineación que mandaría el técnico gustavo quintero santo universidad católica por la vuelta de la zona centro norte copa chile 2023 con de paul en el arco winberg falcón saldí bello paso serían los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría fuentes paves y gil y en el ataque estaría palacios pizarro y thompson por su lado el equipo del técnico nicolás núñez comenzaría con peraní en el arco cajelmacher campuero y burdizo conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría rovira saavedra arabena y paro y en el ataque tendríamos a tapia san pedri y montes este partido se desarrollará en el estadio monumental david arellano este 19 de agosto a partir de este las 15 horas de chile si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo